¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Ya los van a metar por ahí, ya los van a metar por ahí, pero salen. ¡Ven a su momento en caña! ¡Ven a su momento en caña! ¡Pero déjame desagarrar esta noche! En este momento y tiempo que me dieron. ¡Ven a su momento en caña! ¡Ven a su momento en caña! ¡Para amar, para eso, para amar, por eso, y que tengo minuto de bullaños de sabrosura! ¡Ven a su momento en caña! ¡Ven a su momento en su lado! ¡Pero revinname, yo voy a probar mi guitarista, a ver como cobre donde sea ricuda! ¡Ven a su momento en caña! ¡Ven a su momento en su lado! Slamo. 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 ¡Gracias! ¡Gracias!